Hola a todos, yo soy Oliver Real con un tutorial de After Effects pero este va enfocado a personas que de repente quieren hacer algún efecto y no saben usar nada de After Effects, de hecho nada de video entonces quiero explicar un poquito como esas personas que no conocen After Effects se pueden acercar y usar After Effects para hacer algunas cosas simples entonces conforme vaya avanzando este tutorial voy a ir abarcando más aspectos inclusive tenemos que ver un poco cuestiones un poco técnicas de lo que es el mundo del video lo que son todos los componentes que tiene el video porque After Effects es un programa que se enfoca en el video aunque se pueden hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con el video por ejemplo editar alguna imagen o crear alguna composición estática como por ejemplo lo podríamos hacer en Photoshop bueno After Effects podemos hacer lo mismo utilizando sus más de 320 efectos que tiene Photoshop no tiene tantos por ejemplo aunque bueno cada programa es para cada cosa específica en After Effects se puede hacer pues también desde la parte estática hasta la parte animada y esto surge porque ha habido muchas personas que me han enviado emails que de repente quieren hacer algún efecto que vieron en televisión y no saben cómo de hecho pues ni cámara de video tienen y no han usado nunca un video nunca lo han editado pero quieren hacer un efecto como lo que vieron en un anuncio de televisión por ejemplo entonces vamos a enseñar qué es, cuáles son los aspectos básicos de After Effects cómo pueden empezar a usarlo y esto es porque yo recuerdo también cuando nunca había abierto After Effects recuerdo que vi un tutorial en PowerPoint creo que lo vi hace muchos muchos años que era un tutorial sobre cómo hacer que un trenecito sacara humo bueno el tutorial era cómo hacer ese humo para que se viera como si el tren estuviera en movimiento y recuerdo que cuando vi el tutorial no le entendí nada y cuando abrí After Effects por primera vez pues ni siquiera sabía cómo empezar entonces yo también alguna vez empecé a usar After Effects sin conocerlo y entiendo pues bastante bien qué es eso de acercarse a un programa que no conocen y que quieran de repente hacer cosas que vieron y que pues no saben ni por dónde empezar bueno de eso se trata este tutorial de que puedan acercarse a After Effects puedan entender cómo manejarlo y después poco a poco nos vamos a ir complicando un poco más pero partiendo de que ya se pudieron meter en After Effects y ya entienden un poco qué es lo que tienen que hacer para empezar a trabajar y empezar a crear alguna imagen cómo empezar a colocar efectos y después obviamente cómo es un programa qué se refiere a video o lo que sería animación eso requiere tiempo bueno vamos a ir explicando lo que son los conceptos básicos del video y cómo podemos hacer todo esto animado va a ser pues lo más sencillo que pueda explicarlo para gente que nunca ha usado After Effects entonces bueno vamos a comenzar con una parte muy elemental podemos crear contenido en After Effects o podemos utilizar videos y trabajar sobre esos videos son dos aspectos distintos porque por ejemplo normalmente cuando en Photoshop aquí tenemos Photoshop queremos empezar a crear algo lo que hacemos es irnos a archivo, nuevo y aquí tenemos unas características estas son características típicas de una imagen en After Effects tenemos características típicas de video no es muy distinto pero tienen sus peculiaridades cada parte por ejemplo aquí tenemos ancho y alto cuál es el ancho y alto de nuestra composición aquí tenemos una parte de resolución cuál va a ser la resolución o cantidad de pixeles por pulgada esto va a hacer que la imagen sea mucho más definida o menos definida de hecho muchas veces cuando ya tienen algunas imágenes y cambian esta parte de la resolución por ejemplo 72 y lo necesitamos pasar a 200 nuestra imagen se hace más grande porque estamos aumentando la cantidad de pixeles que estamos utilizando en la imagen en After Effects pasa algo similar pero no manejamos una resolución propiamente en pixeles por pulgada porque el mundo del video es pixel por pixel más bien lo que modificamos es la forma del pixel de hecho aquí también podemos modificar la forma del pixel pero vemos cómo tenemos básicamente lo mismo ancho o alto una resolución modo de color en el video por lo general siempre se maneja RGB aquí podemos trabajar por ejemplo para impresión tendremos que usar CMYK que serían los colores cian, magenta, amarillo y negro RGB es rojo, verde y azul la profundidad de bit de esos colores igual en After Effects se puede modificar el fondo de esta hoja que vamos a crear en After Effects también se puede hacer perfiles de color también se puede hacer en After Effects y aquí por ejemplo cuando hablamos de imágenes el 99% de los casos si no es que más hablamos de pixeles cuadrados y muchos dirán bueno los pixeles son cuadrados no, no forzosamente son cuadrados de hecho cuando hablamos de video ya actualmente en todos los formatos digitales se empieza a usar ya el pixel cuadrado pero hay estándares o normas que se han utilizado durante mucho, mucho tiempo que tienen otra forma del pixel por ejemplo NTSC que es una norma de video que trabaja para Estados Unidos México un poco Centroamérica y Japón la forma del pixel es más bien angosta es rectangular más angosto a lo ancho de hecho a lo alto siempre va a ser una medida exacta se dice que es el 1 y a lo ancho por ejemplo .9 quiere decir que no llega a 1 es un pixel angosto por ejemplo aquí 1.09 es 1 de alto por 1.09 de ancho es un pixel un poquito más ancho en el caso del NTSC widescreen vemos que es 1 de alto por 1.21 de ancho es un pixel todavía más ancho entonces podemos hacer un poco más ancha nuestras imágenes sin tener que haber cambiado la resolución lo podemos hacer mediante el cambio de la forma del pixel eso en el mundo del video es muy muy importante reconocerlo para entender por qué algunas imágenes de repente no se ven como deberíamos de verlas bueno ese es un aspecto técnico que vamos a ver más adelante ahorita con lo que seguramente muchos están familiarizados es con estas ventanas no es exclusiva de Photoshop muchos programas de manejo de imágenes tienen esto ancho alto resolución quizá modo de color profundidad de bit fondo de la imagen la forma del pixel algún perfil de color en After Effects como empezamos no es creando un nuevo una nueva hoja aquí en After Effects creamos composiciones dentro de las composiciones al igual que en Photoshop creamos capas bueno aquí también tenemos capas pero las capas las tenemos en una línea de tiempo entonces vamos a empezar a crear algo y vamos a ir explicando poco a poco qué es todo esto que tiene After Effects porque parece que es un programa enorme y en realidad si es un programa enorme explicar todo pues les puedo decir que tengo 60 horas de video tutoriales explicando After Effects y no lo puedo explicar completo porque es demasiado entonces en After Effects creamos composiciones no creamos canvas en Photoshop se llaman canvas me parece hojas donde colocamos capas bueno aquí si se fijan podemos ir a archivo nuevo y tenemos un nuevo proyecto al crear un nuevo proyecto si se fijan aquí me está diciendo que si quiero salvar el proyecto que ya tengo abierto porque al abrir After Effects se abre por defecto un proyecto vamos a cancelar entonces aquí en After Effects lo que abrimos es una nueva composición no lo tenemos aquí en archivo nuevo si se fijan aquí no dice nueva composición las composiciones las tenemos aquí en el menú de composición composición nueva composición tenemos accesos directos aquí en esta ventana de proyecto donde podemos crear nuevas composiciones es decir un proyecto puede tener varias composiciones esto es porque dentro de After Effects podemos empezar a vincular el contenido de una composición lo podemos colocar dentro de otra composición sería algo parecido como a crear varias capas meterlas en una carpeta y luego el contenido de esa carpeta colocarla en otro archivo por ejemplo es una comparación más o menos para que se dé una pequeña idea entonces abrimos After Effects y hay un proyecto es un proyecto el proyecto es básicamente After Effects abierto dentro del proyecto creamos una nueva composición que es crear el espacio donde vamos a empezar a colocar lo que nosotros queremos que se vea en pantalla y si se fijan aquí es muy muy similar a lo que tenemos aquí en Photoshop tamaño ancho alto resolución modo de color profundidad de color forma de pixel solamente que aquí como estamos hablando de una imagen estática bueno no hay tiempo en After Effects como se refiere a video si hay tiempo entonces tenemos ancho y alto ok la forma del pixel pixeles cuadrados si se fijan tenemos una lista muy parecida a la que tenemos en Photoshop igual es uno de alto por 0.91 de ancho es un pixel angosto aquí es uno de alto por 1.21 de ancho es un pixel más ancho y así con todas estas formas del pixel vamos a trabajar en pixeles cuadrados de hecho como les digo actualmente las cámaras que graban en formatos digitales ya casi todas graban en pixel cuadrado salvo que nuestra cámara grabe en una norma NTSC PAL o alguna norma específica que ocupe otra forma de pixel los pixeles ya empiezan a ser cuadrados entonces tenemos aquí presets porque hay diferentes tipos de video por ejemplo si yo tengo un video de una norma NTSC o PAL bueno necesito crear un espacio del tamaño exacto del video que es tamaño que es la forma de su pixel y que es su frame rate o su velocidad de cuadros por segundo esto no lo tenemos en Photoshop porque Photoshop es imágenes estáticas aquí es video cuando hablamos de video hablamos de a cuántos cuadros por segundo corre ese video entonces básicamente es lo mismo ancho alto forma del pixel aquí tenemos a cuántos cuadros por segundo corre la resolución si se fijan podemos modificarla y aquí cambia el tamaño aunque en realidad nuestra composición siempre va a ser de este tamaño el cómo lo va a procesar After Effects va a ser con más o con menos calidad lo va a procesar por ejemplo si le decimos a la mitad vemos como 1920 o 1080 es más fácil este número la mitad de 1080 sería 540 la mitad de 1920 sería 960 entonces lo que va a hacer After Effects es va a procesar se va a saltar un pixel y va a procesar otro pixel se va a saltar un pixel va a procesar otro pixel eso va a hacer que la resolución baje la calidad baje entonces podemos decirle full calidad o podemos decirle por ejemplo un cuarto de calidad donde va a procesar un pixel va a saltarse 3 o 4 va a procesar otro pixel va a saltarse otros tantos va a procesar un pixel va a saltarse otros tantos entonces vamos a tener baja calidad esto es para que se pueda trabajar muchísimo más rápido por lo general siempre se trabaja en full para ver exactamente la calidad de nuestros videos y en After Effects a diferencia de los editores de video donde en un editor de video podemos meter un video de por ejemplo una hora hora y media que sería más o menos una grabación de una cinta mini db en tsc opal una hora y media de video bueno en un editor lo podemos poner varios clips y el tiempo siempre se va a ir ajustando en After Effects no en After Effects tenemos un tiempo específico y esto es porque de repente tenemos efectos o podemos utilizar algo que se llaman expresiones que son pues literalmente es programación muy parecida al javascript que requieren especificar los tiempos en lo que sería la línea de tiempo entonces si yo meto un video de por ejemplo una hora tengo que decirle que la composición dure una hora cuando lo hacemos de esta forma manual hay una manera muchísimo más fácil que es arrastrando nuestro video aquí a este iconito de acá y automáticamente la composición se crea de acuerdo al ancho alto forma de pixel frame rate o velocidad de cuadros por segundo y duración de ese clip automáticamente se crea la composición de esa forma pero ahorita vamos a ver la parte sencilla de After Effects que sería la creación de elementos más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar con video que es cuando ya vamos a empezar a hablar un poco sobre un poquito las partes técnicas del video para que comprendan por qué pasa lo que pasa aquí dentro de After Effects cuando hablamos de video imágenes o básicamente podemos tener infinidad de tipos de archivos que podemos colocar en nuestra composición y crear ya una creación o tener una creación ya personalizada bueno porque a veces los objetos se comportan diferente bueno es algo que vamos a ver más adelante por ahora vemos cómo es pues elemental muy parecido a lo que tiene Photoshop ancho alto resolución profundidad de bit fondo forma del píxel tenemos lo mismo ancho alto forma del píxel aquí tenemos velocidad de cuadros por segundo resolución la duración de lo que sería nuestra composición fondo color del fondo la cantidad de bits o de profundidad de bits de color eso lo vamos a modificar acá no lo modificamos aquí directamente pero vemos cómo es básicamente lo mismo si queremos hacer una imagen estática o una animación de máximo 10 segundos bueno le decimos que la duración sea de 10 segundos ahora After Effects empieza en el frame 0 no en el frame 1 entonces siempre es un ideal dejar un frame de más para compensar ese frame 0 entonces duración 10 segundos con 1 frame de hecho aquí tenemos pues esta forma de marcar el tiempo son frames segundos minutos y horas entonces si voy a trabajar 10 segundos le digo que sean 10 segundos con cuántos frames si quiero trabajar en un minuto bueno tendría que poner aquí un 1 un minuto tantos segundos tantos frames si quiero hacer una composición de 15 minutos bueno que sean 15 minutos tantos segundos tantos frames si esto lo dejamos en 0 bueno únicamente son 10 segundos tantos frames es bien bien sencillo aquí le damos ok y se crea ya este espacio con esas características que nosotros especificamos ahorita en el siguiente video vamos a ver cómo empezamos a generar ya el contenido y empezamos a hablar un poquito acerca de la interfase de After Effects que como les digo parece complicada pero si ven la interfase de Photoshop pues también parece un poco complicada pero en realidad no lo es es cosa de acostumbrarse un poquito a lo que tiene el programa y las opciones que tenemos vamos a ver esta parte que ya es la parte más entretenida en el siguiente video un poquito a lo que tiene porque ¡Adiós! Gracias.